¡Suscríbete al canal! Miguel Ángel Sánchez Pino, un gran colega y seguidor de este canal, a que le mando un abrazo y le dedico este vídeo. Su petición era que hablase de mis películas favoritas de la saga Freddy Krueger. Así que comenzamos. En el quinto puesto he situado a la película Pesadilla Final, la muerte de Freddy. Esto es básicamente porque, por ejemplo, la segunda entrega de la saga y la séptima entrega de la saga no me gustan nada y me parecen las peores. En la segunda, por ejemplo, Freddy ya no ataca por sueños, sino que intenta poseer al protagonista. Y en la séptima no estamos viendo a Freddy, sino que vemos a un demonio con la apariencia de Freddy. Por lo tanto, no me gusta porque en una película de Pesadilla en el Mestrip quiero ver a Freddy. Esta película es para mí también una de las más flojas, básicamente porque el final que se le da a Freddy o el final de la saga pienso que debería haber sido más grande o más épico. Aún así, aparece en este ranking de favoritas, como digo, porque la segunda y la séptima a mí personalmente no me gustan nada. Así que el quinto puesto es para la Pesadilla Final, la muerte de Freddy. En el cuarto puesto he situado a la película Pesadilla en el Mestrip 4, el amo del sueño. En este caso es la continuación directa de Pesadilla en el Mestrip 3, con la misma personaje, la personaje de Kristen. Lo que pasa es que la actriz fue diferente porque Patricia Arquette no pudo interpretar de nuevo el papel para la cuarta entrega. En este caso, Kristen tiene el poder de meterse en los sueños y este don se lo ofrece a Alice para poder acabar con Freddy Krueger. Lo que pasa es que Freddy empieza a sacar partido de ese poder para poder matar también a sus anchas. Es una película que a mí me parece muy entretenida. En esta ya se empezaba a ver parte de la viscómica de la saga, que todavía se ve más en la quinta entrega. Pero a mí me entretiene mucho y creo que es una gran película para pasar el rato, como todas las de esta saga. En el cuarto puesto, Pesadilla en el Mestrip 4, el amo del sueño. En el tercer puesto, he situado la película Pesadilla en el Mestrip 5, el niño de los sueños. Y en este caso, sí, para mí es mejor que la cuarta entrega, principalmente por las muertes, ¿no? Pero antes de hablar de las muertes, quiero contar un poquito de qué va en esta película. Continuamos la historia de Alice, que ya vimos en la cuarta entrega. Pero, en este caso, ella está esperando un bebé, felizmente con su pareja. Y Freddy lo que pretende es apoderarse del alma de este bebé. Como he dicho antes, creo que las muertes son bastante curiosas. Por ejemplo, tenemos la muerte del cómic, cuando Freddy se convierte en un superhéroe. O la muerte en la cena, cuando atiborra a una chica comida hasta que muere. O incluso la muerte del novio de la protagonista, que si no recuerdo mal, él se transformaba en una moto o algo así, para terminar muerto en su camión. En fin, creo que en esta película hay muertes muy interesantes. Y es por eso por la que la pongo en este tercer puesto. Me parece una película muy entretenida y que está bastante bien. Así que, Pesadilla en el Mestrip 5, el niño de los sueños, para el puesto número 3. En el segundo puesto he situado a la película original, Pesadilla en el Mestrip, y no me llaméis hereje. Creo que es una película muy buena, las actuaciones me gustan mucho. Por ejemplo, la muerte de un desconocido en aquella época, Johnny Depp, es genial. Ya sabéis, la muerte de la cama y ese volcán de sangre que aparece. Es una película que, como digo, me gusta muchísimo, pero creo que hay una que la supera todavía más. Más que nada por eso, porque las muertes me parecen más originales. Aún así, hay que destacar esta película por ser la original, la que da origen a un grandísimo personaje como es Freddy Krueger. Así que, en este segundo puesto, Pesadilla en el Mestrip, la película original. Y en el primer puesto me he quedado con Pesadilla en el Mestrip 3, Los Guerreros del Sueño. Para mí, la secuela real de la primera entrega, obviando la segunda porque no me gusta nada, pero para mí esta sí es la secuela real de la primera película. Tenemos en esta entrega el regreso de la protagonista principal de la primera. Además, tenemos a Patricia Arquette, una actriz que me gusta mucho y que considero infravalorada. Y una trama que me gusta bastante. Además, las muertes, por ejemplo, la muerte de la televisión o ver a ese Freddy Gusano al final de la película. Creo que es la entrega más redonda de la saga, para mí. Y obviamente es la mejor secuela de todas las películas. Y para mí también la mejor película, la que más me divierte. En esta tenemos un Freddy un poquito más desatado. Y no sé, para mí es la mejor. Así que el primer puesto va para Pesadilla en el Mestrip 3, Los Guerreros del Sueño. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el top de mis películas favoritas de Freddy Krueger. Si tienes alguna película favorita que no haya nombrado o quieres dejar tus favoritas, puedes hacerlo en comentarios. Como siempre, recuerdo que esta es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!